Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy ya de nuevo Eric León Gatos Airet. Vamos a hablar acerca de cómo se imaginan las personas que son los alienígenas, cómo ellos los han visto o creen haberlos visto y cómo los han descrito. Vamos a ello pues entonces. Bueno, pues tenemos muchos tipos y vamos a ver qué cosa es lo que pasa con ellos. Tomamos en cuenta que al iniciar la década de los años 70, el investigador Alvin H. Lawson de la Universidad de California, descubrió que la mayoría de las supuestas víctimas de secuestros extraterrestres sufrieron traumas desde su nacimiento. Y en 1981 formuló su atrevida hipótesis de los recuerdos perinatales. Esta teoría expone que el aspecto infantil de los alienígenas, cabeza grande, rasgos poco definidos, carencia de vello y la presencia de amplias habitaciones con contenedores de líquidos a bordo de las naves son el reflejo de traumas relacionados con el nacimiento de los que los pretendidos secuestrados no guardan un recuerdo consciente. Y aquí tenemos entonces que se... Pues sí, el recuerdo de su nacimiento fue traumático de cierta forma porque esos cuartos grandes se parecen también a las salas de... en donde ponen a los niños cuando nacemos, ¿verdad? Esas salas grandes, los llamados cuneros. En fin, así pudiamos tratar también este tema. ¿Cómo ven? Tenemos que en 1977 la estadounidense Betty Anderson cobró notoriedad tras relatar el singular suceso que le inquietaba desde hacía más o menos 10 años. Atrás ella no solo vio una luz vacilante en el cielo que pudiese ser atribuida a cualquier fenómeno atmosférico, sino que fue secuestrada por seres extraterrestres y viajó a bordo de un platillo volador, bueno, de una nave alienígena. Para que su relato no sufriese la pérdida de información y las distorsiones que los procesos mentales imponen a la memoria, J. Allen Hynek, comisionado por el gobierno estadounidense para desvelar las falacias del fenómeno ovni, la sometió a hipnosis. Betty reveló entonces que los tripulantes de la nave eran seres cuya estatura fluctuaba entre los 90 y el 1,20 centímetros de estatura, 1,20 metros, pues. Asimismo informó que la forma de sus cabezas se asemejaba a la de una pera. La mujer agregó que dichos seres aparecieron una noche sin ningún tipo de perturbación meteorológica y sin signos sostenibles que precedieran su llegada. Simplemente se produjo una tranquilidad anormal en su casa, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos. Y las fuentes luminosas de la casa perdieron poder. Pero en lugar de que la oscuridad se apoderara del sitio, un resplandor rojizo que provenía del exterior le proporcionó cierta visibilidad a Betty. ¿Resplandor rojizo? ¿Las llamas del infierno? En sesiones posteriores ella recordó que aquellos seres de corta estatura la condujeron por la casa hacia el exterior. Cuando el grupo llegó ante la puerta cerrada de la cocina no se detuvo, sino que todos, incluyendo a Betty, la atravesaron sin esfuerzo. Simultáneamente, los demás miembros de la familia Anderson cayeron en un estado de inconsciencia semejante a la muerte, mientras los alienígenas recorrían la casa. Más tarde, Betty comenzó a flotar y de esta manera se introdujo en el platillo volador. Betty no fue capaz de oponerse ni de articular palabra alguna. Así, los extraterrestres examinaron su cuerpo y le implantaron una sonda en la cabeza. Concluido el reconocimiento, la nave se puso en marcha y la llevó en mundo, construido sobre cristales flotantes y habitado por criaturas simiescas. En ese lugar, Betty recibió un mensaje de suma importancia para la raza humana, pero, por más que los investigadores exploraron su mente, no pudieron hacerlo aflorar. O sea, ¿de qué sirvió que le hubieran dado un mensaje? Absolutamente de nada. Por su parte, J. Allen Hynek pasó por una postura estrictamente escéptica al convencimiento absoluto de que existe vida extraterrestre y de que periódicamente los otros habitantes del cosmos viajan a la Tierra. ¿Ustedes qué creen, mis queridos felinos nocturnos, que de veras hay este tipo de seres tan raros? Pero, en fin, ¿qué pudiéramos ver? Bueno, estos son algunos de los tipos de seres que, pues, algunos contactados o abducidos dicen haber visto. Esto se los dejo a consideración de ustedes. El de en medio, el que parece un zambeto brasileño o africano, de esos que se parecen al tío Cosa, pues es el más raro, ¿verdad? Parece un pulgar peludo. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el Dr. Hynek trabajaba con hipnoterapeutas independientes para evitar que su investigación se viese influenciada por él mismo. También contaba con un grupo de investigadores que, en el caso de Betty Anderson, descubrieron que ella era una persona profundamente religiosa, poseedora de una reputación intachable, y que no sufría perturbaciones mentales activas. Y también descubrieron que no tenía problema psiquiátrico alguno. Estos datos corroboran que para Betty Anderson, su vivencia tuvo un gran significado, pero no confirman que se haya tratado de un hecho real, es decir, que cabe la posibilidad de una alucinación. Las sesiones laboriosas y agotadoras en las que Hynek se enfrascó vieron como frutos centenares de descripciones que coinciden en que los extraterrestres tienen corta estatura, ojos grandes y boca rasgada y pequeña, edad indeterminada y generalmente apariencia infantil. Estas nociones recurrentes, así como las de los efectos físicos producidos al aterrizar un platillo volador cerca de una casa, indujeron a Hynek a dar crédito a los supuestos secuestros que la gente narraba. Y según recuerden que las descripciones de numerosos testigos, la apariencia de los extraterrestres es humanoide, lo que vendría a confirmar el plan maestro de la creación a nivel intergaláctico. Bueno, esto acuérdense de los duendecitos cabezones, por decirlo de alguna forma, y dije duendecito, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos de estos seres se parecen a los duendes de los folclores de cada país, sobre todo de los europeos, ¿sí? Bueno, sin embargo, de entre cerca de 100.000 personas que han afirmado haber visto ovnis, solamente unos centenares han sido capaces de dibujarlos. Además, el hecho de que todos coincidan tan minuciosamente demuestra que dichas imágenes subsisten en la fantasía humana. Por otra parte, los investigadores carecen de medios seguros para valorar las historias. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues por otra parte, los investigadores carecen de medios seguros para valorar sus historias, pues la hipnosis y el detector de mentiras solo indican si el sujeto cree o no lo que cuenta. Alvin H. Lawson, en la Universidad de California, Estados Unidos, comparó los relatos obtenidos bajo hipnosis de cuatro personas que afirmaban haber sido secuestradas por extraterrestres con los de cuatro estudiantes voluntarios que imaginaron ese mismo incidente bajo su gestión hipnótica. Los relatos de ambos grupos fueron esencialmente iguales y los detalles como el fondo musical y la sensación de flotar fueron también similares a los efectos de las drogas o de las experiencias cercanas a la muerte, lo que indica que el cerebro produce respuestas universales ante ciertos estímulos de peligro. Bueno, pues aquí sí, ya no hay mucho que decir. Pero en fin, desde que me enteré que Heidi probablemente hacía viajes interestelares con ciertas hierbas raras, pues prefiero ya no decir nada. Bueno, mis queridos felinos nocturnos, mis queridos suscriptores, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado y pues cualquier comentario que quieran hacer, pues déjenmelo abajo para que pues lo podamos ver después. Y yo, sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa y Reds, me despido. Así que, hasta la vista a todos. Sí, digo, hasta la vista a todos. Y esto incluye a los gatos. Gato alienígena. Panther. Adiós.